Mariconas, los de puta, mamá matas. ¡Sáquenla porque no le están caminando! ¡El cardo! ¡No se ven caminando porque no le están caminando! ¡Eso es que ya no se ven cuando se vea algo asqueroso como este! ¡No, probá a la otra persona! ¡Está con diez! Encima yo lo defiendo a ustedes en TimePay y en todas las redes sociales. ¿Eh? ¿Por qué no lo deja creer que tiene la cabeza mierda ese? ¿Por qué? ¡A mí te lo hagan cinco minutos! ¡Me salen cuatro! ¡A mordir a la rango los huevos! ¡Coliente, que eres un coliente! ¡Coliente, que eres un coliente! ¡Coliente, que no es así!